Están guiando bien, Dios me te trae a los murieres No hay no diga a ti sobre mí, pero no vamos a pasar a morir Ambre, ¿me cuen qué te venden? Por ahí en la capa, que tenga la que te lo dio, la que te da a ti loco Vámonos, por ahí en el apartado de la que te trae a ti, con si no vamos a te loco Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.